Tres películas que te harán reflexionar hoy en La Cacha Recomienda. Uno, El niño con el pijama de rayas. Dos, La cabaña. Tres, Satell Island. ¿Por qué decís que es algo que sí o sí hay que mirar? Creo que es tan especial que un niño pase por todo eso, lo haga de manera tan natural, tan real. Es una película que me marcó, me sigue marcando y me acuerdo mucho de ella. Es una película religiosa y sin ser muy creyente me ha hecho hacer un clic. Muchas veces pensamos que las cosas son blancas o negras y hay risas. ¿Y vos qué opinas? ¿Estás de acuerdo?